Hola, soy Gamer Oculto. Antes de empezar, recuerda suscribirte y hacer clic en la campana de notificaciones para que sepas cuando subo un nuevo video. Como ya todo el mundo debe saber, esta semana se liberó el trailer de la película Live Action de Sonic, algo que ya había sido anunciado hace un tiempo y había causado mucha expectativa. Como sabemos, históricamente nunca se ha hecho una buena película basada en videojuegos, aunque en lo personalmente tiene mucho la película del príncipe de Persia. No es una obra maestra, pero cuando no están dando nada bueno puede salvar el día. Volviendo al tema, el trailer fue liberado y obtuvimos esto. ¿Qué es eso? ¿En serio? Esto no se parece en nada al riso que conocimos de niños. Por Dios, ni siquiera se parecen a los de los últimos videojuegos que han hecho. Me perturban de sobremanera esas piernas. Además, la forma del cuerpo. Yo veo eso en la calle y le pego con un palo o le disparo. Ni siquiera creo que a las nuevas audiencias le guste el diseño. Además, el trailer mostraba la típica historia burda sobre unos militares que quieren a Sonic por motivos desconocidos. El típico comodín cuando hacen una película sobre un tema que no tienen ni idea. Lo único que podríamos decir que fue lo bueno fue ver a Jim Carrey como el Dr. Robotnik o Eggman. Una interpretación bastante libre del personaje, pero por lo menos al final del trailer sí se parecía al del juego. Lo que se agradece. Ya con la trama de la película y el Sonic 2S, todo el peso de la película recae en la actuación de Jim Carrey. También la música fue bastante criticada. Una de las mejores características de los juegos clásicos de Sonic es su banda sonora. ¿Por qué no hacer una versión actualizada de la música de Green Hill para el trailer? Así hubiesen atacado a la nostalgia de los fanáticos, pero no. Prefirieron colocar Gangsta Paradise de Julio. Nada en contra de la canción. Es buena, pero para los años 90 ni siquiera pusieron alguna canción actual. Tanto fue el enojo de la gente que la oleada de members no se hizo esperar. Aquí está lo más selecto. Lo que más me impresiona es que los fanáticos usando las mismas texturas que el personaje de la película hicieron un mejor trabajo diseñando a Sonic. En serio, parece que alguien estuviera usando un pijama de Sonic. Ha sido tanto la presión que desde el equipo creativo de la película de Sonic tuvieron que escuchar las críticas realizadas por los fans. Y el director de la película, Jeff Powler, escribió el siguiente tuit. Gracias por el apoyo y la crítica. El mensaje fue fuerte y claro. Ustedes no están felices con el diseño y quieren cambios. Eso va a pasar. Todos en Paramount y Sega están completamente comprometidos para hacer este personaje lo mejor que puedan. Y terminan con el hashtag Got a Fix Fast Con esto, los fans hardcore de Drizo Azul se marcan el mejor win que podrían tener. Muy pocos grupos de fans logran hacer que hagan los cambios en alguna película. Sinceramente no puedo recordar que algo así pasara antes. Lo cual marca un verdadero precedente para las próximas producciones hollywoodenses que se va a hacer en videojuegos. Los fans no van a soportar que hagan pedazos a sus personajes favoritos. Espero sinceramente que los que estén produciendo la película de Metal Gear se enteren de lo que pasó. Imagínense cómo se pondrían los fans de Kojima. Por mi parte, yo espero que la película termine así. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué videojuego te gustaría que lo hicieran película live action? Si te gustó el video, suscríbete, dale like, comenta y comparte. Mira estos otros videos que te podrían interesar. Fui Gamer Oculto. Noticias, gameplay y opinión. Game on. Y además tenía que colocarle la voz de Luisito como unica a Sonic por la concha.